¿Cómo están, Oredo, mis amores? Hoy aquí, desde Guatemala y Donato Guerra, justo donde estaba la tienda gigante y antes estaba Astra, autodescuento. Desde esos años están estos deliciosos taquitos H. Imagínese usted, más de 35 años en nuestra ciudad, dándonos un excelente servicio. Tal vez usted recuerde que antes de ser taquería fue un snack. Después le dieron al clavo al hacer estos taquitos de guisos, pero también de carne asada y los clásicos burritos. Mira nada más, siempre nos preguntamos ante estos negocios cuál es el secreto para perdurar tantos años y nos damos cuenta que sin duda es la calidad de cada uno de sus ingredientes, la carne, los frijoles, la tortilla, los guisos y la atención al cliente. Yo, en lo particular, en lo personal, yo soy fan, fan número uno de las salsas. Las salsas son mi punto débil, mi pata de palo, como dirían por ahí, mi talón de quiles. Y créanme que aquí encontré una salsa roja que... ¡Qué barbaridad! Si usted es de los que les gusta que la salsa pique, pero pique machín, tiene que probar los tacos H, conocerlos y si no los conoce, que dudo que no los conozca, venir a reencontrarse con ellos. A partir de las nueve de la mañana hasta las tres y media de la tarde, usted puede dejarse caer a los taquitos H y reencontrarse con su calidad, con su sabor y con todos y cada uno de sus ingredientes que hacen de estos tacos. Miren nada más, un combinadito, mire. Miren nada más. ¡Qué bárbaro! Un burrito y un taquito nomás para empezar con su respectiva coca bien, bien fría. Porque en Nueva Haredo nos gusta comer. ¡Comemos bien! Somos de buen comer y somos 100% taqueros, burreros y todo lo que se le comente. Hamburguesas. Pero creo que el taco en todo México y más en esta frontera. A mí nada más a esta ternera le van a echar su lechuga, su tomate. Y yo en especial le voy a echar la salsita roja de las que les presenté hace rato. Justo enfrente de Soriana Maldonado. Miren nada más. Miren nada más lo que me voy a aventar. Justo enfrente de Soriana Maldonado. ¡Qué bárbaros! A partir de las nueve y media déjese caer. Aquí los esperamos. Estos son de los negocios que tienen años en nuestra ciudad. Cambio y fuera. ¡Gracias!